Másica Escuchame, en 3 minutos arrancamos Bueno, yo tengo que comarse De acá por la popular defensa Perfecto, atento que en 3 arrancamos Bueno, dale, avísame Avísame y busco acá A ver, alguien que se pueda por lo menos No me lo pasé, son 3 preguntas, 4 y a otra cosa Está bien, está bien, no te lo paso Exacto ¡Suscríbete! 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 Rafael haciendo los primeros movimientos precompetitivos Cerquita del alambrado donde estamos nosotros Los podemos ver a todos los titulares Ya salió la terna arbitraria a hacer también los primeros movimientos También se encuentra Defensa y Justicia Dentro del campo de juego Por un lado está Pellegrino Y por otro están los suplentes Y por otro los titulares Somos Radio Fútbol Plus para vivir este encuentro importantísimo Hoy el merecimiento no existe Así como les digo Hoy hay que ganar Hoy se tienen que llevar los tres puntos Hoy tienen que quedar acá en casa En Florencio Varela Hoy necesita Defensa y Justicia ganar De no ganar Corre excelentemente un peligro increíble La continuidad del técnico Darío Franco Guique Rodríguez Muy pero muy buenas tardes Buena vida, buenas tardes Buen fútbol Es el deseo de esta jornada de definiciones Para un halcón herido Cascoteado, desplumado Que ya no vuela, ni sobrevuela Ni siquiera carretea Se arrastra escondido en el fondo Sacando cuentas y cuentas con la calculadora Entre sus ganas de jugar A jugar Ni noticias, mire, en ese aspecto Hoy, en su cueva Tiene que sí o sí endulzar Léase ganar A una crema Rafaela Ya que hace un tiempo Se atragantó amargamente con ella Embasada en una copa bien argentina ¿Podrá? Esa es la duda cruel Si es por el halcón mayor El caprichoso Darío Franco Que insiste con sus raros dibujos Viejos y nuevos Surcando erróneamente Caminos en picada La chance de repetir Los cuatro hondazos con desecutivos Sin aprender nada de nada Se acrecentarán En caso de perder Franco Dejará el nido Es que es difícil Para sus polluelos Abstraerse De este carronero verde-amarillo Parado de la línea de cal Del otro lado Que tiene rareza Para un depredador Su vista Periférica Que no llega más allá De un pico demasiado corto Para picotear Un suculento trago Vamos, rapineros verde-amarillos A rebelarse Contra su suerte esquiva Que es tiempo Para las posibilidades El tiempo sigue pasando Y las posibilidades de ver El sol en el horizonte Comienzan a oscurecerse Voy a pasar rápido